¡Hola amigos! Estoy en Toys in the Box, soy Bernardo Méndez y vamos a ver qué encontramos hoy en la tienda y chan 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 chan, aquí están las nuevas Barbie Signature de Marvel, aquí están Star Phoenix y Mystique de X-Men que están increíbles, pueden ver aquí a Phoenix, está fantástica Jean Grey y aquí está Mystique, qué maravilla de muñecas que ya las pueden encontrar aquí en Toys in the Box, no sólo eso, también está Frozen, está lo nuevo de Lego de Frozen 2, el Buzz Lightyear que se cae, que está padrísimo, el guantelete de Iron Man, fantástico de lo que está llegando aquí a Toys in the Box y de este lado, además de los Disney Store, Marvel Select, también pueden encontrar chan 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 chan, Play Arts, aquí tenemos Play Arts, Storm Collectibles, que no es tan fácil encontrar Storm Collectibles, hay de Storm Collectibles de Street Fighter y de Mortal Kombat, está increíble, tan chan chan, algo que les tenía que enseñar, regreso, 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 de Mega Constructs, el castillo Grayskull, y es de los que les quedan muy pocos castillos Grayskull, así que, si lo andan buscando de Mega Constructs, es bien difícil de encontrar, y lo está aquí en Toys in the Box, para que lo busquen, Batman, ediciones especiales, Sailor Moon, anda por acá, y de las ediciones especiales de Disney, está nada más y nada menos que Esmeralda, qué bella es, Super bonita que está, de Artifax, aquí está un Deadpool, al igual que Tabashi Nations, Ice Age Figures, y la línea de Toys in the Box, Toys Box, de Disney, que está padrísima, mira, y aquí tenemos, un Depredador de Hot Toys, de la línea de Alien Contra, Depredador Requiem, Toy Story 4, si te hace falta alguno de las Puppets, aquí están, tres modelos de Puppets, de Toy Story 4, aquí está el Woody, que se cae, que está súper padre, de Tamashii Nation, ahí están, de Gundam, las Sailors, y aquí atrás, tenemos, nada más y nada menos que de Street Fighter, está Ranma, las Rock Candy, de la línea de Ralph, que están bien bellas, estas son de Funko Rock Candy, que están bien bien bonitas, o, si eres fan de, los Arcades, los Mini Arcades, de Super Impulse, que son los juegos completos, Tetris, Pac-Man, Galaga, como, tal cual estuvieron en las maquinitas, está el juego completo, y eso está súper padre, lo nuevo de Hot Wheels, es la pista de Mario Kart, y también ya la pueden encontrar aquí en Toys in the Box, ediciones especiales de Lego, Lego Creature, y esto que está fantástico, que son la mansión del terror, con Scooby-Doo, está bien, bien, bien bonita, igual que el Jet Invisible, de la Mujer Maravilla, ediciones especiales de Funko, además de Rompecabezas, y, chan, 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 30 aniversario de Polly Pockets, esta ya está súper agotada, y la pueden encontrar aquí, en Toys in the Box, y no solo eso, sino también están los memes de Bob Esponja, están todos los memes de Bob Esponja, para que pregunten por ello, recuerden que aquí en Toys in the Box, pues tienen apartados, y pueden buscar el juguete que estén buscando, ya sea para la colección, o para regalar, o el Funko que estén buscando, bueno, yo me despido, soy Bernardo Méndez, y gracias por acompañarme, a este recorrido de Toys in the Box, en Coyacán, Avenida Hidalgo, número 12, nos vemos en la próxima, bye! ¡Peace!